¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cambio de posición. Aquí no hago nada. Tú lo avisa cuando quieras. ¡Cambio de sitio! Ha reventado como una sandía. Todo ayuda. Sharky, la próxima vez. Debo decir que me alegro de haber echado otro par de gallumbos. Prácticamente limpios. Muchísimas gracias. Ahora estáis tratando con un caballero. Es mejor no hacer esto a lo loco, Sharky. ¡Santitos! ¡Esta viejita! Podía haber ido mejor. ¡Gracias! ¡Santitos! Espero que no tengas vértigo. Eso servirá. La siguiente está al noroeste, en un acantilado con vistas al hotel. Si llevas un traje aéreo, es hora de usarlo. Procura no estamparte. No estará. No estará. No estará. No estará. Gracias. 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 ¡Pajero! Gracias por ver el video. 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 Voy a acercarme por aquí. 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 Tengo otro trabajito para ti en el cubil del lobo si no tienes mucha faena. Nos vemos luego. Voy a acercarme por aquí. 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 Voy a echarte una mano Gente, aún tienes cosas que hacer No había pasado tanto miedo desde que besé aquella mofeta Sin querer Voy a atacarme por aquí Esos putos santitos están ahí Voy a darme un paseo ¡Cúbreme! 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 Ahora que tengo un montón de neumáticos en el taller Duermo mucho mejor ¿Qué pasa, agente? La gente como Dutch es la que nos empuja a seguir adelante Nos da esperanza Yo junté a la milicia, pero de no ser por él estaríamos todos criando malvas Así debería ser Montana todos los días Me pregunto si arreglaremos este marrón antes del concurso de Chile No tenía claro si volverías Supongo que no dejas de sorprenderme Este topo estaba a cargo de la seguridad del chalet Menos mal que no es muy bueno en su trabajo y acabó en mi patio de recreo Parece que están usando el lugar para entrenar a los elegidos Si los has visto en acción, ya sabrás lo despiadados que son ¿Sabes qué les pone Jacob para que hagan prácticas de tiro? Personas vivas Así se insensibilizan para después poder matar Esos cabrones no valoran la vida más allá de su secta Hay que sacrificarlos como los monstruos que son Así pues, vas a plantarte en ese chalet Te vas a cargar a todos los elegidos que veas Vas a colocar explosivos en el edificio Y luego veremos cómo todo el lugar se va a tomar por culo y queda reducido a cenizas ¿Qué te parece? Para ser sinceros, llevo seis días sin plantar un pino Me alegra tenerte con nosotros, agente He estado leyendo un libro sobre sectas Se conoce que hay mucha gente que ni se da cuenta de que está en una hasta que es demasiado tarde Joder, qué mal rollo Saludos, agente Seguir así, estirando a luchar contra alguien que no teme morir Eres preparacionista y bebe Es una moda ... ... ... Y ya está. 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 Y ya está.